Las válvulas resultan activos críticos en cualquier proceso industrial, por lo tanto, contar con información precisa de su condición permite optimizar tiempos y costos. Actualmente, la información necesaria de la instrumentación en campo está disponible en posicionadores y inteligentes FieldView. El reto para nuestros clientes es interpretar esos datos, convertirlos en información accionable que beneficie sus programas de mantenimiento basados en condición. Estos posicionadores se consideran inteligentes ya que tienen la capacidad de hacer diagnósticos en línea y fuera de línea, lo que permite optimizar la sintonía en los procesos, estabilizar la producción y la calidad de los productos. La información que reciben nuestros posicionadores la visualizamos a través del software Bablink, el cual está alojado en configuradores de campo, 475, Trex o en computadoras portátiles. En Emerson ponemos a su disposición la unión de posicionadores FieldView, software Bablink y la experiencia de expertos para realizar pruebas y análisis de diagnóstico predictivo a las válvulas de control. De esta manera, se puede informar oportunamente el estado operativo, los problemas actuales o aquellos que se puedan presentar en elementos finales de control, previniendo de esta forma paros de planta no programados, pérdidas de información de instrumentación y proceso, tiempo y con ello los costos asociados. Para mayor información, visita nuestra página web.